Soy de la tierra más frecunda y prodigiosa 1914 está en la historia, morerlos tras la gloria depende a mi nación Y Apatzingán mi tierra se intenta promulgarse la cuna donde nace nuestra constitución Apatzingán es Michoacán, tierra caliente de prodigio sin igual Apatzingán es Michoacán, mi patria chica que es orgullo nacional El cerro de húngaro se mira majestuoso, guardián de un pueblo hermoso lo grito con afán Caudal de hembras bonitas, jardín de bellas flores, por eso mis amores serán de Apatzingán Sobre tu cielo se formó un millón de estrellas y allá entre tus palmeras me hiciste suspirar Si un día me encuentro lejos como pluma de aire, te juro por mi madre que no te dé a olvidar Apatzingán es Michoacán, son tus caballos bailadores de verdad Apatzingán es Michoacán, entre tus campos encontré felicidad Quiero invitar a mis amigos Buscapires para cuando suspiren les brinque el corazón Apatzingán tu nombre me pone siempre alerta, probar tu morisqueta y llevar tu tradición Apatzingán eres mansión de hombres cabales, ya veo tus manantiales para cuadros sin par Que hermoso es el río grande, pasando por la presa, me diste la sorpresa que a ti quise cantar Apatzingán es Michoacán, una balona con charante de entonar Apatzingán es Michoacán, traigan el arpa que la quiero tamborear Apatzingán es Michoacán, una balona con charante de entonar Apatzingán es Michoacán, una balona con charante de entonar